Tenemos estos enlaces, déjeme decirle que en el municipio de León también cuestionaron fuertemente a la administración que inició Bárbara Oteyo y concluyó Octavio Villazana. Más de dos horas le llevó al ayuntamiento a aprobar las propuestas de ley de ingresos que deberían presentarse ante el Congreso del Estado en espera de su aprobación, que ha decidido el alcalde Héctor López Santillana, espera que se hagan. Tras el largo debate por los incrementos que se fijaron en esta propuesta de ley de ingresos al servicio de agua potable, el derecho al alumnado público, algunos servicios de atención del DIF y costos de los permisos de desarrollo urbano, el alcalde aseguró que los ajustes son mínimos para la ciudadanía y obedecen a los boquetes financieros que dejó la pasada administración. Así lo planteó Héctor López Santillana en sesión de Cabildo. A pesar de que en otros momentos se admitió haber encontrado irregularidades como la falta de bases de datos y sistemas operativos, así como incongruencia en inventarios, desorden en plazas, López Santillana había evitado hacer señalamientos directos hasta que se hiciera pública la auditoría que ordenó el Congreso del Estado y la cual va a tardar varios meses. Sin embargo, no se aguantó. Ayer jueves, en la sesión de Cabildo, López Santillana fue claro en su crítica al desorden que encontró en la administración del PRI Verde, luego de que el síndico Luis Ernesto Ayala adelantara que en el proceso de entrega-recepción encontraron escenarios maquillados. Este proceso, o sea, les dijeron una cosa y lo que encontraron fue otra, es lo que finalmente se entiende. Los problemas que enfrentan, reconoció el alcalde, son graves. Adelantó que a partir de la próxima semana darán a conocer dirección por dirección el estado en que fueron encontradas cada una de estas dependencias. Dijo con todas sus letras, hay un total desorden en la parte de personal, financiera, recursos materiales, rentas de inmuebles innecesarios que encarecen el costo de la administración. Las palabras de Héctor López Santillana en este pronunciamiento ayer jueves en la sesión de Cabildo. En el proceso de transición nos informaron lo que ellos quisieron, como ellos quisieron, y fue muy cuidadoso y muy puntual en hablar y en agradecer, porque el agradecimiento se expresaba a la disposición de recibirnos y de comentarnos. Y ya que tomando sobre el control de la administración, estamos viendo efectivamente que la información que nos dieron no estaba completa ni estaba debidamente contextualizada. Y ese es el proceso que estamos poniendo en orden. Así con esa puntualidad, y que iremos compartiendo a partir de la próxima semana.